Su estada siempre se vuelve capítulo 46. El recuerdo permanente y vivo del ayer que extrañamos nos instala siempre en los lugares del cariño. Del amor de la infancia nos sostenemos siempre y mucho más a la distancia. El gobierno de Córdoba lanzó nuevos créditos para apoyar a más familias cordobesas. Con una inversión de 400 millones de pesos, Juan Schiaretti presentó los préstamos individuales por 20.000 pesos, sin interés y de libre disponibilidad, del programa Banco de la Gente. Una importante iniciativa provincial para que miles de cordobeses que no acceden al sistema de crédito formal puedan cubrir sus necesidades y las de su familia, como compra de materiales para la vivienda, pago de deudas, equipamiento para sus comercios, herramientas, mejorar sus emprendimientos o espacios de trabajo y más. Si sos mayor de 18 años, podés solicitarlo en empleoyfamilia.cba.gov.ar con tu usuario de CIDI nivel 2. También estuvieron presentes el vicegobernador Manuel Calvo y la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure. Entre todos, podemos y hacemos más. ADN Boutique Colores, diseños, tendencias, calidad, texturas, pensamos en tu estilo, tenemos lo que buscas, sabemos lo que te define. ADN ADN Mirtharmesto Melocotón Leporté Julien Ana Rosati Crispina Max Cupla Diluca Materia Sí, sí Te mereces calidad ADN Boutique Local 3 Entre razas del sur Razas del sur ADN Boutique Subestado 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 ¡Gracias! La Bracería de Fabián Ratalino De martes a jueves Al mediodía y a la noche Rodicería Suprema de pollo a la napolitana Napolitana de carne Pollo y carne al horno Pollo relleno Pechuga y patamulo rellena Para reuniones o festejos Pedidos especiales de Peceto al horno y colita de cuadril El jueves a la noche Se enciende la parrilla Pollo, asado y parrillada Chinchulines, tripa gorda Chorizo, morcilla Carne de cerdo y de vaca La Bracería de Fabián Ratalino Pueyrredón 115 En Instagram La Bracería de Fabián Hacé tu pedido al 3537-5551-17 La Bracería Llená tu carrito de ofertas Proveeduría Mutual Laborde Precios increíbles Atención preferencial Calidad superior Proveeduría Mutual Laborde Todas las semanas Promociones inigualables Sorteos sorpresas Consultá por préstamos para compras Con requisitos mínimos Proveeduría Mutual Laborde Las Heras y Mariano Moreno Todo en un mismo lugar Hoy nos vamos a Córdoba Allí nos está esperando para charlar Fernando Boyero Ingeniero en Sistemas Títulos ¿Cómo va Fer? Gracias por recibirnos del otro lado Hola Patón ¿Cómo andas? Todo bien Agradecemos muchísimo que Bueno Hayas dispensado este tiempito Para recibirnos a nosotros No, por favor Siempre Hay espacio para el pueblo Hace ya muchos años Que te fuiste Si bien Obviamente El vínculo con Laborde Con la familia Sobre todo Imagino que con los amigos también Estás siempre Pero ya Hace muchos años Que te fuiste de acá Fernando Viví 15 años a Laborde 15 años en Villa María Y hace 10 que estoy en Córdoba Hay que ver Qué pasa dentro de 5 años Cuando pasen los 15 años Acá en Córdoba Pero sí Tuve la misma cantidad En Villa María Que en Laborde Y ahora ya hace 10 en Córdoba Naciste acá por supuesto En una familia Que viene numerosa De hermanos De primos Son un montonazo Como le gusta que diga A mi hermana menor Somos 3 hermanos Y 2 de Rara más chicos Somos 5 en casa Del lado de mi vieja Un montón de tíos Y de mi vieja Una sola tía Pero los bolleros Son un montón Así que Navidad Y Año Nuevo Se hacen senestrarios O bolleros Éramos siempre un montón ¿La escuela ¿Cuál fue la elegida? ¿Todos los bolleros? ¿O casi todos? ¿Estuvieron en la misma institución educativa? ¿Pasaron por ahí? Todos arrancamos en el Mariano Moreno Desde el jardín Creo que Nancy era la profesora que estaba En el jardín Y el primario En el Mariano Moreno ¿Recordás más o menos Algunos de tus compañeros Fernando? En el jardín Fede Mondino Gaby Baggini Cristian Alemano Lale Galotti Lore Gonzalía Gabriela Soresi Un montón Todavía hasta el día de hoy Con muchos Tengo algún tipo de víncula ¿Y el primario? ¿Qué recordás de la escuela? Fernando Me gustó Y hasta el día de hoy Sigo estudiando Y siempre Ir a la escuela No fue nunca una carga Fue un gusto O para ir a divertirnos Nunca me gustó hacer cosas Fuera de la escuela Hacer la tarea No lo hice bien jamás En mi vida Pero ir a la escuela El acto de ir a la escuela Creo que me quedó Marcado a lo largo De toda mi vida Además De la escuela en sí De la escuela primaria ¿Tu tiempo se repartía En otras actividades? Actividades extras Primero me acuerdo Que mi hermana Estaba haciendo El profesorado A música Desde chiquito Fui a música Siempre no tuve oído Ni para tocar el timbre Así que No funcionó Eso en particular Pero eso lo dejé Y después sí Fui al profesorado A hacer electricidad Uno de los profesores Era el Pato Que ahora es mi cuñado Y el Fabio Barbera También estaba en el profesor En segundo año Deportivas Arranqué recreativo Desde muy chiquito Fui de cebollita Después dejé No me acuerdo Ni por qué Dejé en su momento Y después volví Un poco más grande Cuando llegó Cucurucho a Santa María Volví a jugar recreativo Varios años más ¿Te acordás De quiénes eran Tus compañeros Del 80? El Chiqui Díaz Mati Moreno Ricky Montero Hernán Ricañi No me sale el nombre De varios Pero los seguí viendo A lo largo del tiempo A muchos de ellos Un espacio de juego Creo muy preciado Esto de estar compartiendo La cancha Y el fútbol infantil Ahí en recreativo El club Era parte de la familia Mi abuelo Fue presidente De recreativo Mi viejo Estuvo en la comisión Yo puedo decir Que tengo el orgullo Que fui a la cancha Cuando salí campeón Tenía meses Era chiquito Pero fui a la cancha Sé que estuve ahí Porque entraba de la mano Con Rébora Que era uno El jugador recreativo Y tengo nociones De que estuve en el momento O sea Puedo decir que lo vi campeón Pero sí Eso me sacó lágrimas Y muchos tiempos Compartidos Amistades A partir del club También el deporte En Olimpo Cuando llegó El Boche y Fabián Empecé a jugar Al básquet Ahí en Olimpo Cuando estaba terminando La primera La altura Fue como Algo muy distintivo Para un niño Tan chiquitito Así que Te permitió esto De desarrollarte bien En este deporte Fernando Siempre fui alto Siempre estuve más Más alto que el resto Pero sí Ayudaba A ese tipo de deporte Ayudaba bastante más Después motrimente Era muy malo para otros Porque era bastante bruto Pero de alguna forma Siempre estaba ahí Al básquet Y después Más de grande al volei Había tiempo para jugar A otras cosas Que no sea O el básquet O el fútbol ¿Recordás momentos Así de juegos De la plaza O de cualquier otro lugar Con tus amigos De esa época? Me acuerdo de salir del colegio En la plaza De la policía O la del profesorado O allá en el cuadro Del IPEA Cuando íbamos A la casa Del Feo Del Angelito De Cambursano Íbamos allá Al frente del IPEA Hicimos muchas cosas Era muy divertido salir A dar vuelta A hacer cosas La libertad en un pueblo Es algo que Uno lo valora Después de ver De grande Cómo viven otros O cómo se criaron otros En la ciudad Terminaste La escuela primaria Y a dónde iniciaste El secundario El secundario Tres años Hice en el Sagrado Corazón Y después me fui A Villa María Tenía el capricho Que quería hacer La escuela técnica Mi vieja Jodida Que no me vaya De tan chiquito Cuando seas más grande Cuando tengas 15 Vas a poder ir Y ella pensó Que me iba a olvidar Y no me olvidé Digamos Seguí insistiendo Hasta que cuando pude Me fui a la escuela técnica Digamos Siempre me gustó La electricidad La electrónica Y demás Y tenía en la cabeza Que quería ir A la escuela técnica Por más que era Un lío grande De mi casa En ese momento Revisando ahí Un poco Tu biografía Contás a dónde Te ganaste Los primeros pesos ¿Podés repetir Esa parte De tu historia? De chico Empecé a ir A la FIA A ayudar O molestar Depende de la perspectiva Pero te mandaron O a pasar el lampazo A limpiar No sé por qué Limpiar los vidrios Con papel de diario Y al igual de quemarme Hacer limpiar los vidrios Todavía no entiendo Cómo hacían Para limpiar con eso Di vuelta en la FIA Que en ese momento Estaban mi viejo abuelo Mi abuelo y mi viejo Allá adentro Muchas generaciones Allá adentro Estaban mi abuelo Fernando Y mi viejo Allá en la FIA Y ahí en la FIA Sí toqué mi primer computadora Que eso Me cambió bastante El paradigma de la cabeza Me acuerdo que Me acuerdo que Traverso Que estaba en la FIA Tenía una 286 Una computadora Me explicó Las primeras cosas De cómo se usaba O qué es lo que era O qué es lo que era El botón de enter De confirmar Y cómo se usaba El teclado Ahí en la FIA De chiquito Imaginás que eso Como que te marcó A vos Para lo que vino después Era un mundo distinto Que estaba a través De un teclado Y que podían hacer cosas Esa computadora Después la refusieron Por otra en la FIA Y demás Y terminó en mi casa Y tuvo muchas horas De mi vida Puedo estar delante De esa computadora Me marcó una línea Del paradonde Desde chiquito Sabía que quería ser ingeniero Bien no tenía una explicación De por qué No sabía qué ingeniería Exactamente iba a ser Porque me gustaban la electrónica Me gustaban sistemas Me gustaban otras Y mi viejo Hasta que me fui a anotar No sabían si iba Estudié en electrónico sistemas Y terminé por sistemas Pero desde chiquito Era como No el mandato Pero era Era concluir una etapa Ahora analizándolo Después de grande Pensando que Mi viejo arrancó Un ingeniero de electromecánica Y por distintos momentos De la vida No lo pudo terminar Era como el mandato Que teníamos ingenieros Los tres primeros Fuimos ingenieros Los dos más chicos Fueron más Más libres En la elección Se ve O no les pintó No sé Pero los tres primeros Teníamos ingenieros Fuimos ingenieros No porque nos hacían obligados Porque si hay Algo Le tengo que agradecer A mi viejo Siempre fui libre Decidí Hice lo que tuve ganas Siempre Pero los tres primeros Era como que Cerramos un ciclo Digamos De lo que pasó Con esos poquitos años ¿Cómo es esto De ambientarse En la ciudad De Villa María De Villa María Ya conocías ¿Qué lugar Es el que elegiste Para continuar Tus estudios secundarios? Fer A la escuela de trabajo Al IPET Número 2 De Villa María A un internado Vivíamos dentro del colegio Vivíamos ahí En el colegio Hice los últimos años Ahí Tengo una recibida De técnico electrónico En Villa María Un mundo distinto El levantarte Y acostarte Con tus compañeros Así que son También amigos Que tengo Para toda la vida Porque compartís Un montón de cosas Al estar todo el día Todo el día Juntos Todo ese tiempo El desarraigo Es un quilombo Pero es interesante Todas las otras cosas Me imagino Que te debe haber costado Un poco Desprenderte De tus compañeros Del secundario En esa época De los compañeros De la familia Tomar la decisión Si bien ya lo tenía Decidido en la cabeza Y ya quería hacerlo El tomar la decisión Fue todo un tema Y cuando se me cruza algo Empujo Hasta que pasa Y bueno Y pasó Pero si La analizaba fríamente Era una locura Irme en ese momento De mi casa Porque me gustaba Eso en particular Está bueno Aprendí Mucho Y me encanta Toda esa etapa Y la recuerdo Muy muy lindo No sé Si me gustaría Que un hijo Un hijo mío Me lo haga La que sufrió Fue mi vieja Y mi viejo Yo en ese momento Era todo Por ver Aprender la ciudad Conocer otras Otras cosas Terminás el secundario Ahí En la ciudad De Villa María Después ¿Cómo es esto De elegir Córdoba? Este proceso De Como contabas recién ¿No sabías? En el 99 Terminé el secundario En el 2000 Un año Hermoso De la Argentina Entré a la facultad Ahí en Villa María Cursé Desde el 2000 Hasta el 2005 Me terminé recibiendo Más En el 2009 Por ahí Hicí la carrera La cursé al día La rendí más o menos Y después A lo largo De toda la facultad Laburé Todo el tiempo Porque el 2000 Era un quilombo económico En general Así que Me tocó laburar Un gusto Que me haya tocado laburar Porque aprendí muchísimo O sea Puedo decir que tengo 20 años de experiencia Hice la primera pasantía Cuando estaba terminando El secundario En un servicio técnico Y después Primero empecé a laburar En una fábrica Huevo Pascua Me acuerdo No había laburo De nada En el 2000 Iba a buscar el diario De la facultad Porque no tenía quita Tampoco ni para comprar El diario Y íbamos a buscar El diario de la facultad Y siempre Había un cuadradito Con trabajo En el 2000 Era una cosa Que era terrible Me acuerdo El diario de Villa María Pero bueno Me acuerdo El primero que conseguí Fue para Tener una fábrica Huevo Pascua Y armábamos Huevo Pascua Lo pegábamos Era como de 5 de la mañana Y salíamos a la hora de la tarde Y íbamos a la facultad Llegamos con una hora de chocolate De la facultad hermosa Al tiempito Conseguí Un plan primer paso Y entré a trabajar En un servicio técnico Más relacionado Lo que después hice Toda mi vida Y relacionado Con lo que estudiaba Durante ese periodo ¿El básquet También te siguió acompañando En distintos lugares Fernando? El básquet jugué Hasta los 18 Hasta que me fui A Villa María Cuando me fui a Villa María Jugué un poquito más Pero casi no jugué Al vole Empecé a jugar En el secundario Y después Sí jugué al vole A lo largo De toda la universidad En la universidad Y en algunos clubes En Villa María Jugué en Club Banco En la Liga Y después Y en la universidad También Hace mucho No puedo ni agacharme ahora Pero en ese momento Tenía otra condición atlética ADN Boutique Colores Diseños Tendencias Calidad Texturas Pensamos en tu estilo Tenemos lo que buscas Sabemos lo que te define ADN Mirtharmesto Melocotón Leporté Julien Ana Rosati Crispina Max Cupla De Luca Materia Sí, sí Te mereces Calidad ADN Boutique Local 3 Entre razas del sur Razas del sur ADN Boutique Sudestada 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 La Bracería de Fabián Ratalino De martes a jueves, al mediodía y a la noche Rodicería, suprema de pollo a la napolitana Napolitana de carne, pollo y carne al horno Pollo relleno, pechuga y patamuzlo rellena Para reuniones o festejos Pedidos especiales de peseto al horno y colita de cuadril El jueves a la noche se enciende la parrilla Pollo, asado y parrillada Chinchulines, tripa gorda, chorizo, morcilla Carne de cerdo y de vaca La Bracería de Fabián Ratalino Puerredón 115 En Instagram, La Bracería de Fabián Hacé tu pedido al 3537-5551-17 La Bracería Nuevo plan de puesta en valor de las áreas naturales protegidas de Córdoba Juan Eschiaretti, junto al Vicegobernador Manuel Calvo La Ministra de Coordinación Silvina Rivero El Secretario de Ambiente Juan Carlos Escoto Y el Rector de la UNC, Hugo Yury Encabezó la presentación de esta importante iniciativa provincial Para revalorizar las 28 áreas y reservas naturales de todo el territorio cordobés Como la Reserva Hídrica Natural Pampa de Achala La Reserva Natural Cultural Cerro Colorado La Reserva Hídrica Natural Parque La Quebrada y más Los ejes de trabajo estarán coordinados Junto a representantes del sector académico y científico Y municipios de zonas protegidas Con el fin de conservar los espacios de biodiversidad de nuestra provincia Capacitar equipos y sumar más equipamiento También se digitalizarán los registros de acceso En los puestos de control de zonas montañosas Denominadas zonas de riesgo Conformadas por el Cerro Chantaquí, Ulitorco y Macizo Los Gigantes Entre todos podemos y hacemos más Llená tu carrito de ofertas Proveeduría Mutual Laborde Precios increíbles Atención preferencial Calidad superior Proveeduría Mutual Laborde Todas las semanas promociones inigualables Sorteos sorpresas Consultá por préstamos para compras Con requisitos mínimos Proveeduría Mutual Laborde Las Heras y Mariano Moreno Todo en un mismo lugar Seguir o darle continuidad a tus estudios Parece que es una constante en tu vida Porque terminaste en Villa María Y después surge una nueva proyección No sé si ya estaba pensado desde antes O desde este momento que ya lograste recibirte en Villa María Estaba estudiando en Villa María Y elaborando en una empresa donde Viajando de mucha cantidad de días A Colombia en ese momento Estaba un año casi en Colombia En lugares bastante raros de Colombia Porque eran plantaciones de palma En medio de la selva colombiana Digamos que no había nada Y había solo mucha presión Y hacer que funcionen los proyectos En plantas de biodiesel Y de refinería de aceite de palma Y viajé muchísimo Me quemé mucho en ese tiempo Previo a recibirme Me recibí Y enseguida busqué lo primero que encontré en Córdoba Y me vine a Córdoba a laburar Largué lo que estaba haciendo en Villa María Y justo conseguí un puesto aquí en Córdoba Y me vine Yo en la facultad Terminé de cursar Y empecé a dar clase Y quedo hoy llevando clases En la tecnología de Villa María O sea, siempre mantengo una relación con la universidad Me siento como parte de la universidad O sea, cuando yo estaba entrando En la facultad de Villa María Todos los que estaban ahí Estaban en el centro de estudiantes Cuando yo estaba entrando Hicimos un montón de cosas Saltamos dos generaciones para armar el gobierno de la universidad Y transformamos lo que pasa en la universidad Así que me encanta volver de alguna forma Para discutir un poco de política Y charlar un poco de qué hacer de la vida de los tecnológicos Así que sigo relacionado con la universidad Me vine acá a Córdoba Era gerente de tecnología de esta empresa Y en esta empresa trabajé Más o menos 7 o 8 años En el camino Me preguntabas por los estudios Me di cuenta que nunca pasé más de un periodo De más de un año y medio Sin estudiar Terminé la facultad Vine para acá a Córdoba Y ahí empecé a hacer una certificación En el PMI En el Project Manager Institute Me recibí de Project Manager Professional Es una certificación para dirigir proyectos Y después de eso Empecé una especialización en seguridad informática En el UBA Que ahora lo convirtí en una maestría En ciberdefensa Me recibí primero en la especialización Y ahora justo Habilitaron la maestría Y puse también la maestría Además también hice una maestría En dirección de negocio En el 2017 Que fue ahí donde conocí a José Que es mi socio Y que fue donde nos pusimos a pensar Qué hacer Y armamos la empresa Que tenemos ahora Y renuncié a mi laburo Y me largué por mi cuenta Entonces fue mi último laburo En relación de dependencia Siempre que entraba A laburar a algún lado Decía que era mi último laburo En relación de dependencia Y fui pasando por distintos lugares Hasta que pasó Lo primero que había hecho Como emprendimiento Yo por mi cuenta Había sido con el Boris Buritor Ahí un verano del 98 Habíamos hecho un patio cervecero Con el Boris ahí en la borde Ahí aprendí lo que era el niño Y lo que era que llueva todo un verano No fue el mejor resultado económico Con el proyecto No sé por qué se nos ocurrió Podíamos ser empresarios A los 18 años Pero me divertí con el Boris bastante Le decía Lo conozco a José Que empezamos a ver Cómo armar la empresa Que armamos ahora Y que me tiene todo el día ocupado Lo más complicado Era renunciar Porque estaba trabajando En una empresa importante Muy cómodo Porque si hay algo Que los que se eligen Este mundo Y esta carrera A ninguno Nos falta el trabajo Y ninguno gana mal En esta carrera en particular Lo que es tecnología Y sistemas Y desempleo cero Los sueldos son por arriba de la media Y uno cuando va creciendo Va teniendo años Tenía 38 años En ese momento El renunciar Se te llenan Un montón de preguntas De qué hacer O qué no hacer Para cargarte Por tu cuenta Y por suerte Conseguí un socio Un socio que sí sabe hablar Y no se pone nervioso Como yo ahora Para contar lo que fue De mi vida En este caso No aprendí nunca A desenvolverme O hablar Como está pasando Y por eso Me entrecordo Pero bueno Él sí sabe hablar Y es el que vende la empresa Y yo estoy atrás De toda la parte tecnológica Que la construye Como decías vos Tomar esta determinación De renunciar No tenía que ver Con lo económico Así que La pregunta es ¿A dónde querías apuntar? ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Qué es lo que querían lograr? Digamos ¿No? Con la empresa de ustedes El sueño es Básicamente Armar una empresa Para democratizar Las finanzas Primera en América Latina O sea El propósito De transformación masiva Que tiene la empresa Es hacer las finanzas Accesibles para todos Puntualmente Usando la tecnología Blockchain En este caso Que nos ayuda A que uno pueda Democratizar El acceso Al sistema financiero En primer lugar Para toda América Latina Hoy con Algunos productos En particular Pero hay un roma De productos Hacia adelante Para conseguirlo Desde ese primer viaje Imagino que después Vinieron muchas experiencias Fuera del país ¿No? De la mano De este trabajo ¿A cuántos lugares Viajaron? Y podés contarnos Cómo resultó Esa experiencia ¿No? De estar fuera del país Mis laburos Fuera del país Fueron Cuando estaba Laborando En esa empresa En Villa María Donde estábamos Sobre todo Viajando a Colombia Para esos proyectos A mí me tocaron Todos esos proyectos Asignados a Colombia Había proyectos En todo el mundo Y después No viajé más Salvo a No sé A una conferencia A una conferencia En Brasil O a dar clases En Paraguay Como dar una maestría En Paraguay No viajé mucho más Por trabajo Sí laburé remoto Con gente De todo el mundo Nosotros ahora Somos 22 personas Pero tenemos Gente que está en España Gente que está en México O en Buenos Aires O en Villa María Y yo estoy en Córdoba El único problema Es la diferencia horaria Porque el que está En España Está 6 horas antes Que vos Y el que está En México Está 2 horas después Así que el día Se hace un poco más ancho Nada más Fernando Hace poquito Nada más Unicef Está como Informando algo Muy importante Para ustedes ¿Puedes contarnos Cómo empieza Esta relación Digamos Y para qué Quedaron seleccionados? El año pasado Aplicamos Al fondo de innovación De Unicef Que invierte En empresas Que tengan Algún propósito De transformación Masiva Como la nuestra Es puntualmente Nosotros Democratizar el acceso Al sistema financiero Aplicamos A Unicef En julio Del año pasado Más o menos Y pasamos Por distintos Momentos Estamentos Y validaciones Para conseguir Que nos inviertan Nos invierte El fondo de innovación De Unicef 100.000 dólares Para poder Hacer lo que decíamos Que íbamos a hacer Para transformar El acceso A las finanzas En América Latina Son miles De empresas Las que aplican En este caso Terminamos Seleccionar Siete Está muy bueno Porque Unicef No es solo Lo que te invierte Sino las puertas Que te abre Y la cantidad De embajadores Que tiene Unicef O referentes Tanto de la tecnología Que queremos aplicar Hay todo un alumno De Unicef Que te entrena Para que eso pase No es que solamente Te ayuden con capital Sino Están acompañándote Y quieren que pase Lo que decís Que querés hacer Por lo cual Están todo el tiempo Al lado tuyo Acompañándote A hacer que eso pase Ya sea De traerte inversores Igualidad del modelo de negocio Escalar el modelo de negocio Especialista en cada una De las tecnologías Que estamos usando Tanto blockchain Inteligencia artificial Tienes acceso a gente De renombre Que ni en mi sueño Me imaginé hablando Con alguno de esos Que ya me asignaron Para tener una cola Ahora en breve Te acerca gente De todo el mundo Porque están todos Preocupados Para que eso pase Todo el mundo Le aporta Unicef Para que cambie el mundo Y Unicef está confiando En vos Para que hagas algo De eso parecido O sea Por carácter transitivo Es muy duroso Eso en particular Estoy rodeado de gente Que es muy brillante O sea No pasa eso Porque sea yo Sino porque Supe rodearme de gente Que es muy brillante Y por eso Pudimos conseguirlo Es una gran noticia Que nos llena de orgullo ¿Cómo es esto De estar contando Estas novedades En este crecimiento Profesional que tenés? ¿Cómo es el momento Digo de compartirlo Con la familia? Sí Los viejos se llenan De orgullo De un montón De todas estas cosas Y parte De lo que te llena Es por el orgullo Que le generas A cada uno Muchas veces Se lo contás Y después tenés Que subtitularlo Y explicarlo Porque es un quilombo O sea Lo que estamos haciendo O por qué conseguimos Lo que conseguimos Es bastante difícil Ya explicar Qué es lo que hacemos Todos los días O qué es lo que hago En montón de gente Todos los días Pero de alguna forma Siempre tengo que terminar De bajarlo Y que me entiendan Porque es importante Que estén informados De lo que están haciendo Y siempre están preguntando La familia Es importantísima Siempre Venís muy poco Y entonces ¿Qué es lo que más extrañás? ¿Tenés tiempo Para extrañar O no? Ni siquiera eso Se extraña a la familia Los amigos Cada vez que voy Me junto Con mis amigos Y sobre todo También la familia Mi sobrino Ahora Lo ves cada vez menos Y cada vez que lo encontrás Cambiaron O se transformaron En un montón De la última vez Que lo viviste Y me duele más No ver a mi sobrino Que a mis hermanos Pero Siempre Porque van cambiando Y van cambiando Muy rápido Uno En los saltos En que no va Le duele un montón No verlo Y sobre todo Sobre todo eso Para mi abuela Yo soy muy poquito La vi bastante poco En el último tiempo Mi abuela negra Y bueno Mi abuela Marta Me escribo La veo Pero la veo Bastante poco Y te vas empezando A replantear Un montón de cosas De por qué no estar presente En determinados momentos Eso es lo que más jode Y los viejos Son jóvenes Porque tuve la suerte De tener padres Muy jóvenes Pero cada vez Están más grandes Y te replantean Un montón de cosas De por qué no estar Más presente En muchos momentos Eso es lo que más jode Por más que estamos cerquitos O sea Son dos horas y media El auto Era menos cuando estaba En Villa María Acá en Córdoba Un poquito más Pero siendo bastante poco Más pandemia mediante Es peor todavía Tenés un proyecto Un sueño muy grande Que todavía falta Digo de conseguir A través de tu trabajo Es muy loco Porque vas consiguiendo cosas Como el hito El hito de hoy en particular Y uno está mirando En lo próximo que se viene Para poder escalar Y llegar al otro lugar Y el día que consigamos Llegar a Brasil Y México Y estar para ese lugar Vamos a ver Cómo nos vamos a ir Al resto de América Latina O al resto del mundo O sea Siempre estás Siempre vas moviendo Vas moviendo Y vas corriendo el arco Un poquito más adelante La adrenalina Del emprendedor tecnológico Es hermosa Se hace casi que adictiva Pero no tenés Demasiado tiempo Para festejar Porque puntualmente Hoy pasó esto en particular Pero estamos pensando Y preocupados Porque no nos quedan Demasiados meses De vida Si no levantamos La próxima ronda De inversiones Estamos tratando De conseguir Esas inversiones Para que pase Lo que tiene que pasar Porque ya El lío se hace Cada vez más grande Y de ser Los locos Pensando en una idea Ahora son 24 personas Que dependen De que también Gestionés vos Esas cosas Y que también Alcances esos objetivos Y ojalá Seamos mucho más En breve Ya si esto Cada vez más grande Y la responsabilidad Es cada vez más complicada En esta foto Donde aparece esta noticia De UNICEF Fernando ¿Quiénes son tus dos compañeros Que están ahí? José que es mi socio Y Antonella Que es la directora De operaciones Digamos Anto La sumamos después Y fue bastante clave En todo esto Que pasó con UNICEF En armario estructural No se imaginan El quilombo De papeles Y de cosas Que hay que cumplir Para llegar a ese momento O sea Porque la idea Puede estar buena La explicación tecnológica Puede estar buena Lo que uno puede decir Pero fundamentar El por qué pasa eso En particular Es muy grande Y es responsable Que hayan pasado Muchas de esas cosas Antonella Como labordenses Nos genera Mucho orgullo Y mucha Y mucha satisfacción ¿No? Sin dudas Si tuvieras que elegir Un momento A donde regresar A la borde ¿Cuál sería? El patio de la escuela Mariano Moreno La canchita de recreativo El salón del básquet Una calle El voley La placita De la policía ¿Cuál sería? Que es O sea Es muy difícil Elegir un lugar En particular La pasé muy bien En muchos De todos esos lugares O sea Mi lugar en la borde Es volver a la borde Y ir a la quinta O sea Tenemos nosotros El campo Muy cerca del pueblo Y nos juntamos Siempre ahí Tanto con mis amigos Como mi familia Pasé todo el verano Y creo que Mi lugar en la borde A volver Y después de chico Hay gente que se alegra Estar más tiempo Estar más tiempo allá Allá a la borde Tiene que mejorar La tranquilidad Mejor internet Para estar más tiempo Pero sí Totalmente De alguna forma Uno trata de estar presente Pero me gustaría Estar mucho más Con la familia Con mis hermanos Con mis viejos Mis abuelos Y mis amigos Creo que jamás Me voy a establecer En la borde De nuevo a vivir Pero cuando vuelvo Lo siento Mi lugar en el mundo Fernando Nos encanta Haberte encontrado En este proyecto De los sudesteros De la gente de la borde Que anda En el país Y en el mundo E insisto Entre tantísimo trabajo Entre tanto papel Proyecto Y computadora Que nos hayas dispensado Un ratito Para charlar con nosotros Lo valoramos Y lo agradecemos Lo vi Toda la pandemia O sea Sobre todo Y absolutamente Todos los programas De la primera parte Y me reencontré Con un montón de gente Gracias al programa Así que es un gusto Estar en el programa Así que es muy bueno Lo que hacen Muchas gracias Muchas gracias Fer Y vamos a seguir Tu carrera más de cerca A partir de ahora Muchísimas gracias Perfecto Un saludo a todos Los de la borde Un gusto como siempre Final de un nuevo capítulo De sudestada Hay un paisaje siempre Que es el refugio Vuelven a la borde El lugar que los espera A pesar del tiempo Pueden aquí debajo Dejar sus mensajes Para nuestros entrevistados Hay una palabra De afecto Y de alegría Que nos encanta leer Nos encuentran En nuestras redes Como El Barco Multimedia Para que te notifiquemos Ante un nuevo contenido De nuestro canal Recordá Suscribirte Y En esta ventana Están alojados Todos los programas De sudestada Para que vos Los veas cuando quieras Gracias Por estar del otro lado Nos encontramos En la próxima Sudestada Siempre se vuelve Subtitulado 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 Subtitulado